¡Suscríbete al canal! Y no teníamos todas las tecnologías que tenemos ahora para desarrollar la agricultura. Campos de que toda la vida se han dedicado a cereales de secano, que ahora en esta última década se dediquen a brócoli, lechuga y demás en intensivo de riego, yo eso para mí lo veo un retroceso y además lo veo una amenaza. La amenaza que tenemos aquí de la desertificación en el territorio se puede revertir conforme uno va conociendo técnicas, otro tipo de agricultura. La vía principal es a través de la agricultura regenerativa, hay que volver a revitalizar ese aspecto de la comunidad. Si queremos que ocurran cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas.